Desde otro planeta, tiramos desde la Torre Tanque a más de 60 metros de altura. Edu, ¿me diste viento? ¿Cómo te preparaste antes de venir? No, me cuesta mucho la altura. Ahí me asomé, así que voy a estar medio durito. ¿Vertigo? Le agarré la... Sí, sí, tengo... Además, tenés que tirar el aro, o sea, doble chance de ponerte nervioso. Tiro, tiro, tiro. Vamos para allá. Bueno, Eduardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Hay mucho viento. Mucho viento. Pero vamos a hacer el intento. Va con su primer intento. Ahí está. Es para calcular ese. Sí, obvio. Hay que calcular mucho, ¿no? Mirá. Tercero. ¡Upo! Uy, santito. Me gusta ese cálculo que estás haciendo. Sí. Va Eduardo Domine con su cuarto intento. Ah, último. ¿Cuántos son? El último. El último. El último. Unером只有 este cálculo. Nada más instructido para aquellos, ¡Ah! S프 marksman la되a. ¡Aaah! trivia suscríbete...